¡Ey! ¡Pase chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera Trotamundo y hoy es probable que acabemos la temporada. Estamos en febrero, cierto, pero es que a la liga le quedan 5 partidos, le quedan 5 jornadas. Es una liga de 24 equipos y ese partido, ese único partido, no es a dos vueltas sino que es solo a una. Entonces solo nos quedan 5 partidos, 5 partidos que habéis visto ahí para acabar esta temporada en liga. Pero, pero, queridos amigos, nos ha aparecido aquí de repente la Copa Latina. Y es como, vale, ¿por qué estoy aquí? No, no, la pregunta es clara. ¿Por qué estoy aquí si la liga no ha acabado todavía, no? ¿Cómo se han decidido los equipos argentinos que participan aquí si no ha acabado la liga? Es algo que no tengo miedo de entender. Pero estamos nosotros, está Racing, está Defensa y Justicia y está River. Hay 4 equipos argentinos, uno en cada grupo. ¿Por qué estos 4? La verdad es que no tengo ni idea, no sé si somos los 4 primeros. No somos los 4 primeros. Aquí estáis viendo que no somos los 4 primeros. Defensa y Justicia se ha colado ahí y no sé por qué. Está en décima posición, no sé por qué. Y tampoco tenemos una Copa Argentina con la que clasificar a ese equipo. Sinceramente, no sé de dónde se ha sacado esto el juego. Pero a 4 primeras posiciones no somos porque si no debería estar Independiente y no Defensa y Justicia, que están de décima posición. Es que no tengo ni idea. Está bastante mal hecho esto, ¿para qué no vamos a engañar? Y entiendo que con la nueva actualización que sacarán, no sé cuándo iban a sacar en marzo, creo, de la Libertadores, pues esto cambiará. Pero a día de hoy esto es lamentable. Está mal hecho, ¿no? De hecho, la Liga, he estado mirando la Liga Argentina la pasada temporada y fueron 26 equipos y no 24, como hay aquí. Bueno, es SA. SA da para lo que da y nosotros tenemos que acabar la temporada, ¿vale? Nos quedan 5 partidos de Liga y después de eso tenemos todos los partidos de la fase de grupos de la Copa de la Cine. Que claro, es una fase de grupos que se juega ahora en la fase de grupos y las eliminatorias se juegan en la temporada siguiente. Por eso cuando empezamos esta serie, en la primera temporada estábamos ya en eliminatorias, ¿no? Porque la fase de grupos se juega antes de acabar esta temporada. Y como veis, son 6 partidos que tenemos ahí. Y veremos lo que hacemos. Veremos lo que hacemos, porque la Copa Latina, la Copa Libertadores, es un trofeo que ya hemos ganado, ¿no? Y la idea era irse a Europa o irse a Asia. De momento vamos a acabar la Liga. Vamos a ver qué ofertas tenemos, dónde podemos ir. Y dependiendo de eso, yo creo que dejaremos el vídeo ahí. Haremos una encuesta y veremos por dónde va a seguir la serie, porque ahora mismo hoy es bastante perdido. No tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Bueno, Tabárez, Soldano, venga, todos contentos, por favor. Todos contentos, todos felices. Que viene un tramo final de temporada en el que nos jugamos el segundo puesto. Siendo claros, nos jugamos el segundo puesto. Pero bueno, no es poca cosa. Oye, no es poca cosa. Podríamos jugar lo menos todavía. Vale, tenemos partida contra el Atlético de Tucumán en casa. Y debería ser una victoria. Deberíamos seguir ganando partidos, seguir luchando por esa segunda posición. Macalister, Tonali y Asamoa, goleadores en este partido 3-1. Victoria. Y a 4 de River. El problema no es que tenga mucha ventaja. Sino que no veo opción de que River no gane. De que River se deje en puntos. Ese es el problema. Tonali, Sandro Tonali. Venga, lo vamos a entrenar un poco a Sandro Tonali. Perfecto. Venga, vamos a tirar con estos jugadores. Muy cerquita de 80 ya en todas nuestras promesas. Aquí los veis. Aquí los veis, nuestras promesas, tío. Claro que sí. Por cierto, Macalister ha vuelto ya... Bueno, ha vuelto. Ha ido ya al Brighton. El Brighton lo tenía fichado y cedido aquí en Boca. Creo que aquí dentro del mundo carrera no aparece como cedido. ¿Me equivoco? Creo que no me equivoco cuando digo que Macalister aquí no aparece como cedido. Aunque en la vida real lo estaba. En la vida real estaba fichado por el Brighton y cedido en Boca. Y en este mercado invernal el Brighton lo ha traído ya a Europa. Pero aquí no aparece así. Así que lo vamos a aprovechar a favor. ¿Qué pasa aquí? Informe final. Vale, informe final aquí sobre varios jugadores. Que pudieron venir y no vinieron. Y aquí tenemos ahora partido contra Córdoba. El equipo está bien. Si no me equivoco, creo que hay una semana entre todos los partidos. No me equivoco. De momento pues tiramos con el equipo titular. No hay necesidad de que los suplentes jueguen. Y si no hay necesidad, pues tiramos con los titulares. Y buscamos un milagro. Uno, dos. Ganamos con un doblete de Hatsomodoy. Y buscamos el milagro de que River se deje cinco puntos. Que son los que se tienen que dejar para que yo sea campeón. Cinco o cuatro. Con cuatro a lo mejor somos campeones también. Claro, que pinta mal. Pinta mal porque quedan tres partidos. Y de los tres... ¿Cuántos puntos se tiene que dejar? ¿Cuántos? ¿Cuántos puede ganar? ¿Cuántos puede ganar? Ganando uno... Es que ganando uno... Ganando uno prácticamente es campeón. Bueno, tendría que ganar dos. Con dos victorias es campeón. Incluso con una victoria y un empate diría que también. En fin. Gracias por volver a incluirme en el equipo. No me importa perder un partido. De vez en cuando me tengo que jugar. De lo contrario, debo irme del equipo. No sé qué me está contando. McAllister, que bueno... Típico jugador que se enfada por tonterías, la verdad. ¿Para qué engañaros? Vale, estamos listos. Estamos todos contentos. Vamos al siguiente partido que... Que nos va a dejar igual, la verdad. Porque Racing tiene toda la pinta de que va a seguir ganando. Y va a seguir... Efectivamente, ha jugado ya. Ha ganado. River ha jugado. Ha ganado. Y nos mete la presión de... De ganar nosotros. Para tener una minimísima posibilidad. Porque ya... A River le quedan seis puntos en juego. A mí me quedan nueve. Y River me saca siete. Es imposible. Pero bueno, podemos luchar por esa segunda posición. Y oye, que somos campeones de la Libertadores. Y River no. Oye, hay que decirlo. Ya está. Vamos contra Godoy Cruz en casa. En otra victoria por tres goles. A cero de nuevo doblete de Hudson. Odoi tres puntos más. Que nos permite en seguir segundos una jornada más. Y ya solo restan dos. Y en esta jornada River puede ser campeón. Es una pena, pero es lo que hay. No parece que vayamos a ser campeones. A pesar de no hacer una mala temporada. No creo que hayamos hecho una mala temporada. Lo que pasa es que la temporada de River... Claro, es que River ha jugado 21 partidos. Y ha ganado 20. Es que River ha jugado 21 partidos. Y ha ganado 20. Y la derrota ha sido contra nosotros. ¿Cómo le vamos a ganar la liga a River? Es imposible. Es imposible, tío. Tendríamos que haber hecho nosotros una liga perfecta. Tendríamos que haber ganado nosotros los mismos 20 que River. Y además el otro, pues, empatarlo. O incluso 20 y haber perdido contra otro equipo. ¿Me baja la valoración de manager? No lo entiendo. ¿Por qué me baja la valoración de manager? ¿Por qué no voy a ganar la liga? Porque no he ganado la liga, más bien. Porque ya River ha ganado la liga. Entiendo que la valoración de manager me baja por eso. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo le ganamos de la liga a un equipo que ha perdido un partido en toda la temporada? Y el resto los ha ganado. ¿Veremos pronto el debut de Lozek? Este chaval, bueno, pues... Necesita tiempo. Necesita, necesita tiempo. Lozek. ¿Qué opinión te merece el próximo rival? No sé por qué ha habido rueda de prensa ahora en este partido contra Colón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué rueda de prensa Moreno antes? No lo sé. Igual es porque ya no somos campeones. O ya no podemos ser campeones. Bueno, Colón-Buenos Aires. Jugamos fuera. Y jugamos con la obligación de ganar si queremos acabar segundos. Que es el objetivo. El objetivo lo teníamos bastante claro cuando hemos empezado el episodio y era acabar segundos. Y el objetivo en este momento sigue siendo acabar segundos. Colón-Buenos Aires. Pero dos. Doble T de Carlos Tévez. Estaba apareciendo como suplente por la sanción. Si no me equivoco ha sido sanción a Antonali. Salvio ha fallado un penalti. Y con esto, pues... Pues nada. Pues queda un partido más. Iba a decir, ¿con esto aseguramos la segunda plaza? No. No. Falta un partido. Falta un partido. Y ya con ese partido. Que creo que voy a jugar. Sinceramente voy a jugar el último partido de la liga. ¿Por qué no? Con ese partido dejaremos el... Iba a decir, dejaremos el episodio de hoy. No, no. No voy a dejar el episodio de hoy porque se quedaría cortísimo. Pero... Pero ahora veremos lo que hacemos. Vamos a avanzar al día del partido. Voy a jugar el partido. Vamos a intentar ganar, evidentemente. Y ya veremos lo que hacemos. Salvio está que se sale. Pues muy bien por Salvio. Claro que sí. Muy bien por Salvio. Vale, pues el último partido es contra Gimnasia... Gimnasia... ¿Cómo se llama el equipo? ¿Gimnasia y esgrima? ¿Algo que sí puede ser? Igual me lo estoy inventando. Me estoy tirando un triple de la hostia. Veo espadas por ahí. Me encaja eso de Gimnasia y esgrima, ¿no? Me encaja... Me encaja... Escudos seguros. Bueno, no sé. Por favor, otra equipación. Joder. De equipaciones vamos... Vamos difícil de equipaciones, ¿eh? Es que... Están las equipaciones de boca, ya lo sabéis. Vale, pues en la bombonera... Bombonera entre comillas, ya lo sabéis. No, bueno. No hace falta que diga nada. Nos enfrentamos aquí a Gimnasia y... Y vamos a ir con el equipo titular. Pues no, mira. Pues vamos a despedir con los suplentes. Vamos a despedir con los suplentes, que no han jugado en estos últimos cinco partidos. Locec no ha debutado todavía. Está feo. Javier Hernández, la verdad es que no sé si ha debutado. Vamos a jugar con los suplentes, ¿vale? Que también tenemos por aquí algunos... Algunas promesas de la serie. Y porque además creo que después de esto, viene ya el primer partido de los fases de grupos en la Copa Latina. Y por si acaso la tenemos que jugar, reservamos a los titulares ya que voy a jugar este partido. Aquí estamos en la bombonera para enfrentarnos a Gimnasia y Esgrima. A ver, aquí vamos a ver nombre completo. No. Pero ahí pone GE. Es Gimnasia y Esgrima, seguro. Seguro. 100%. Bueno, última jornada de la liga. Si ganamos, seremos segundos. Si perdemos, vamos a ser terceros porque Racing es otro equipo que ha ganado casi todo. Necesitamos ganar, acabar segundos y ya veremos qué pasa con la serie, la verdad. Pues se han reventado a Zarate. Estaba poniendo la falta para tirarla. No me han dado tiempo de posicionarlo. No sé si es que han bajado el tiempo o lo que sea. Y encima coge y me lesiona a Zarate. Manda huevos. Manda huevos. Ojo en uno, Tavares. ¿Cómo entra por banda? ¿Cómo la tira por espalda? ¿Cómo corto Rasa? ¿Y cómo marca primer gol? Golazo, tío. Golazo. No me cortes, tío. Entraba solo los 6 por la otra banda. En fin. Se ha acabado la primera parte. Vamos 0-1. No, estoy en casa. 1-0. Vamos solo 0 al descanso. Bueno, buena primera parte de momento. Gimnasia que defiende bien. Y poco más, la verdad. Al palo. Conting al palo. Gimnasia, ojo. Balón al espacio para Tevez. No le quería echar ninguno en todo el partido porque pensaba que no iba a llegar. Pues claro que llega. Pues claro que llega. Llega. Y por supuesto, Tevez en la definición no va a fallar. 2-0. Uy, bien ya ha tenido esa última. Con la que va a acabar el partido. 2-0. Bueno, ganamos al gimnasia y es grima. ¿Y dónde se ha acabado la temporada de Liga? Creo que ha sido una buena temporada. Sinceramente. Hemos ido segundos por detrás de un equipo que solo ha perdido un partido. Y ha sido contra nosotros. Hemos perdido la Liga contra un equipo que no es mejor que el nuestro. Que conste. Pero bueno, pero hemos perdido la Liga. Hemos perdido la Liga. Sobre todo por los suplentes, como siempre. Como viene pasando este año, ¿no? Es algo que se repite este año bastante, ¿no? Bueno, perder Ligas porque el equipo suplente falla en determinados momentos, ¿no? Bueno, buen partido del equipo suplente. Es más. Qué mal. Bueno, ha estado bien. Tiago Almada es muy bueno. Tevez. No ha estado mal. Nuno Tavares también me gusta mucho. No es el atral izquierdo. Estoy deseando ya que sea titular. Almendra, que ha salido como suplente 9 de valoración, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Eh, lo Zek. 8 con 8. La verdad es que no me ha gustado mucho, tío. Lo he visto muy tronco, ¿eh? Muy tronco lo Zek, ¿eh? Me ha dado esa sensación, al menos. Igual cuando vaya subiendo de media y tal, pues empieza a ser más ágil, ¿no? Y más usable. Pero ahora mismo me ha parecido un troncocazo tremendo. Y es extremo. Un tronco de extremo quizá no es la mejor idea. Lo Zek ha jugado de maraje. Bueno, es que... Tiene mucho más que ofrecer. No quiero presionar al chaval, no. No quiero presionar al chaval porque... Porque sí, tiene 8 con 8 de valoración que es muy bien, pero... Lamentablemente Zárate se ha lesionado hoy, lo que le impedirá jugar durante las próximas 8 semanas. ¿Ya le han hecho las pruebas médicas y todo? Joder, qué rápido, ¿no? Qué rápido. Qué bien está enterada la prensa. Ya le han hecho las pruebas y ya saben que son 8 semanas exactas. Joder, ¿cómo estamos, no? Buenos Aires ha mantenido el victo durante 17 partidos consecutivos. ¿Alguna valoración? Bueno, porque hemos hecho una temporada muy buena. Hemos hecho una temporada muy buena, pero ha habido un equipo que ha sido mejor. Es la conclusión que se puede sacar, ¿vale? De esta temporada de la liga. Hemos hecho una temporada muy buena, pero ha habido un equipo que ha sido mejor. Hemos marcado los mismos goles que River. El máximo legal ha sido, por cierto, Racing, que ha acabado en tercera posición. 57 puntos, que pueden ser 60, tiene que jugar. Vale. Y después, en goles en contra, 8 River. Es que ha encajado 8 goles en 23 partidos. ¿Cómo pretendéis que gane una liga un equipo que ha encajado 8 goles en toda la liga? Bueno, es que es imposible, tío. 8 goles en 23 partidos. Es imposible, es imposible, tío. Es imposible, tío. Es que solo hemos empatado dos partidos y hemos perdido uno. Solo tres pintazos en 23 jornadas. Y no somos campeones. Y no somos campeones. Porque hay un equipo que es River, que hay que de 23, pues ha ganado 22. En fin. Buena temporada, ¿vale? Al margen de... Al margen de que no hayamos ganado la liga, la temporada ha sido buena. 8 goles en lesión para Zárate. La verdad es que ya me da igual la temporada hasta acabada. Sí que es verdad que vienen ahora partidos estos de... De la Copa Latina. Que, de hecho, es probable que los juguemos hoy, no sé. Es que no sé qué van a hacer. Hemos llegado a un punto en el que hemos acabado la temporada, ¿vale? Voy a hacer un guardado aquí. ¿Vale? Vamos a hacer un guardado aquí, con toda la tranquilidad del mundo. Ya ha acabado la temporada de la liga. Ya lo importante está afuera. Ahora bien. ¿Qué se nos plantea? ¿Qué se nos plantea? Se me plantea la Superliga Argentina. A ver, ya sabéis que si entras y sales, podéis salir de ofertas de otros lugares. La cosa es que cuando estás en un equipo europeo, al menos en un equipo de las cinco grandes ligas, siempre te suele aparecer la liga en la que estás y otra de las cinco grandes ligas. Aquí, como veis, solo aparece la Superliga Argentina. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿No voy a poder salir de la Superliga Argentina con cómo está el tema? No me van a llegar a ofertas, al menos a otro equipo de Sudamérica, de otra liga. Vale. Vale, aquí nos estamos metiendo ya. Aquí, aquí, ojito, eh. Aquí, aquí, ojito. Este me gusta. Este me gusta. El RB... El RB Salzburg. El RB Salzburgo de nuestro querido Erling Brautvola. Ese jugador que me habéis hecho 20.000 veces este año que lo fiché y de Minamino. Jugador que ya es de Liverpool. Esto ya me gusta más. Esto me gusta más. Lo que no quiere decir que me vayan a acertar, eh. Ojo, que puedo mandar oferta. No quiere decir esto que yo pueda... Que yo vaya a ir sí o sí al RB Salzburg. Vamos a hacer... Un tercer intento. Una tercera vista. A ver qué nos ofrecen exactamente. ¿Vale? Claro, la cosa es... Me ofrecen esto... A 29 de febrero. Me lo ofrecerán... A... 7 de mayo. Cuando hayamos terminado la fase de grupos. Lo dudo bastante. Lo dudo... Bastante. ¿Vale? Dudo bastante que esto sea así. ¿Vale? Que me sigan ofreciendo el trabajo en ese punto. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, solo me ofrece la Superliga Argentina. Vale. Está claro que en la Superliga Argentina... Y alguno más. Y alguno más. Ha salido antes el RB Salzburg. No voy a hacer aquí 20 intentos para ver qué trabajos me ofrecen. Pero... Lo sabré fuera de cámaras. No lo voy a hacer aquí en vídeo. Pero a lo mejor fuera de cámara... Hago 10 intentos o 15 intentos... Para ver todas las posibilidades que hay. Si las posibilidades son... Seguir en Boca. Ir a otro equipo de la Superliga Argentina. O irnos al RB Salzburg. Lo de seguir en otro equipo de la Liga Argentina... Ya os digo yo que es descartadísimo. Teniendo aquí nuestra base de jugadores... Descartadísimo ir a otro equipo de la Superliga Argentina. Así que solo nos quedaría con dos opciones. O hacer una segunda temporada con Boca Juniors. O irnos al RB Salzburg. O al equipo que se nos ofrezca. De momento... Tenemos nuestro guardado. Vamos a hacer un guardado nuevo. Vamos a hacer un guardado por si acaso. Como tuvimos ya en el modo carrera de Legends de Sanford. De hecho voy a usar este. Sí, sí, voy a usar este. Sí, voy a usar este. Voy a usar el por si acaso. Vale, ¿por si acaso qué es? El por si acaso es un guardado que vamos a tener ahí. Vamos a tener ese guardado ahí. Vale. Y ahora nosotros vamos a acabar la temporada con Boca. Y vamos a ver a 29 de febrero y a 7 de mayo las ofertas que hay. Porque igual a 7 de mayo no hay ninguna oferta. Vale. ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos tiempo para ir acabando el episodio. Pero voy a seguir. Pero vamos a seguir, ¿vale? Nosotros tenemos ahí el guardado justo después de acabar la liga. Y ahora vamos a tener este. En el que vamos a continuar. Vamos a jugar la fase de grupos de Libertadores en la Copa Latina. Y vamos a acabar con todos los partidos oficiales de la temporada. Y en ese punto, 7 de mayo, que lo hemos visto antes. Miraremos. ¿Qué trabajos hay? Hay trabajos diferentes, trabajos nuevos. No hay trabajos. Entonces tendremos esas dos opciones. Es posible que el vídeo de hoy sea más largo. Decía yo que iba a ser más corto. Pues no, no va a ser más corto porque vamos a acabar la temporada. Va a ser más largo todavía. Vale. ¿Aquí de partidos cómo vamos? ¿Un partido por semana? Vale. Vamos a un partido por semana. Pues vamos a un partido por semana. Titulares. Titulares, titulares, titulares y titulares. Vale. Tevez, ¿qué pasa? Tevez está en su frente, tío. Tevez ya no tiene edad para estar jugando siempre. El partido de hoy sin Zarate. Sin Zarate. Pues diría que no es imprescindible. Pero no quiero que la moral del equipo baje. ¿Podéis empezar con una victoria? Eh, sí. Sí. Por supuesto. Vale. Partido contra el Internacional de Porto Alegre. Si no me equivoco. Es el Internacional de Porto Alegre. Equipo brasileño. Y equipo al que tenemos que ganar. Buenos Aires, Internacional. En casa. En esta primera jornada ganamos 1-0 con el gol de McAllister. Bien. Bien, McAllister. Muy fino. Alexis McAllister que marca el primero. Y que nos da 3 puntos. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Sigamos y ya veis que aquí vamos a ir rápido. Porque son partidos. Son partidos. No nos van a parar mucho, la verdad. Siempre vamos a ir con el equipo titular. Un partido por semana. Y tampoco quiero alargar muchísimo el vídeo. Así que... Vamos a darle ritmo a esto. ¿Crees que tu equipo podrá lograr otra victoria? La presión no será un problema. Para nada. O sea, Moral tiene que subir. ¿Va a cambiar la estrategia? Los chicos se dejan la piel. Vale. Moral feliz. En mi modo. El problema es que los suplentes... Se pueden calentar un poco. Tabárez, por ejemplo. Pues ya quiere jugar. Pues Tabárez. Tiene 76 y media. Y asoma 78. De momento Tabárez... Me duele. Me duele. Porque es un buen jugador. Y me gusta. Me gusta Tabárez. Ha sido mejor del partido de antes. Pero... En cálmate paciencia. Alérico Nacional. Buenos Aires. Partido contra un equipo colombiano. En esta ocasión. Y ganamos 0-2. Expulsión de De Rossi incluida. Mala expulsión. Porque conlleva que esté sancionada por el siguiente partido. Buena la victoria. 0-2. Otros tres puntos más. Eres un alcollo con a mí. Tabárez. No te enfades. No te enfades, Tabárez. No te enfades, pero... Te falta un poco de tiempo. Falta un poco de tiempo. Y ya está. Y no hay más. Boadum 79. James 79 también. Perfecto. Dos titulares que ya llegan al 79 de la media. Están muy cerquita de ya. De tener 80. Bien. Sigamos. 6 de 6. Comienzo impejorable. Atlético Nacional ha perdido sus dos partidos. E Internacional ha ganado Universidad Católica. Bien. Vale. Me he comido un entrenamiento. Me he comido un entrenamiento. Me he comido un entrenamiento. Creo. ¿Me he comido un entrenamiento? Tengo dudas, ¿eh? ¿Me he comido un entrenamiento? Puede ser. Puede ser. No lo sé. No lo sé, tío. He empezado a avanzar muy rápido y puede ser que me haya comido un entrenamiento o no. No lo sé. No lo sé. Es que he venido días restantes. He visto días restantes uno y de repente siete. Claro, pero es probable que días restantes uno con el entrenamiento ya he hecho. Vamos a confiar en que no me he saltado ninguno. Hay parro internacional aquí. Uy. Pero esto no va a afectar a los partidos de la Libertadores, ¿no? Más vale que no afecte. Más vale que no afecte. Tavares. Tavares. Llegó tu momento. Tavares, quería ser titular. Venga, es tu momento de subir de media rápido, veloz. Para que te coloque de titular en este equipo. Vale. ¿Tenemos partido? ¿O se ha parado esto? ¿O se ha parado esto? Vale. Vale, vale, vale. Han parado esto. Cláusula de recesión de Ramos. Para, mira. Ni lo voy a modificar. Creo que este jugador tenía 59 de media. Con 59 de media, mira. Haz lo que te dé la gana, ¿sabes? La oferta a mí me gusta. Así que vete. Vete, vete. Tonali. Sandro Tonali. Venga. Vamos a tener a Tonali. He quitado al portero. Tenía otro jugador ahí de 79 entrenando. Era Guadu, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Debería poner a Guadu, sí. Debería poner a Guadu. Aunque Tonali está muy cerca de 80, pero no. El siguiente quitaría a Tabárez. Vale, sigamos avanzando. ¿El jugador recuperado? ¿A quién hemos recuperado? ¿A Zarate? No me extraña porque estamos aquí ahora mismo sin partidos. Ramos vendido. 430. No sé cómo estaba de valor este jugador, pero vamos, que no se vendía. Recuerda que a este jugador le ha aceptado alguna oferta y no se ha ido. Vale, Zarate se ha recuperado. No le va a aportar nada porque es suplente. Ahora cuando sale del banquillo me ha cagado en el siguiente partido. Guardaos eso, ¿eh? Guardaos eso porque es bastante probable que ocurra. Guadu, crack, ¿qué tal? Vamos a entrenar un poco, ¿no? Vamos a entrenar un poco. Mayron. Mayron, Guadu. No, sube 80. No, pasa nada. Ya ha subido. Ya ha subido. Están ya estos 5 jugadores en 79. Antes de que acabara la temporada llegaban 80. Ya os lo digo. Universidad Católica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos a ganar. Venimos a ganar. Venimos a sumar 9 de 9. Y el objetivo es 18 de 18. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tremis 3 consecutivas? Pues el equipo sabe jugar, claro. Pues sí. También os digo, si estoy clasificado por la última jornada como primero. Es posible que me da a los suplentes por darle un último partido. Vale, esto no lo dudo. Venga, no lo dudo. Absolutamente de nada. Gracias. Venga, fue bien. Muy bien. ¿Qué tiempo llevamos? Demasiado. Sigámoslo. Sigamos tirando rápido, tío. Pero es que me meten estos paroles internacionales y se alarga. Se alarga mucho. Vamos allá. Universidad Católica. Juega a Thiago Almada por la expulsión de Rossi. Ganábamos 4-0. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Asamoa afuera. Tabárez quería ser titular y Tabárez ha empeñado. Habrá lesionado él. Asamoa, no sé. Tonali, Mecalister y doble de Hatsongodoy. Lo que me extraña es que Thiago Almada lo haya puesto de medio centro defensivo. Pero claro, al estar Tonali adelantado, pues... No sé, sobre el papel partía uno detrás de otro, pero es posible que se hayan cambiado. Asamoa 4 semanas fuera. Pero hemos sumado 9-2-9, así que me da igual. Entrenamiento, vamos por ello. A ver, la lesión de Asamoa preocupa a la afición, me parece haber leído. Que no se preocupen, tenemos a Tabárez. Tabárez es bueno. Es bueno, tío. Tabárez es bueno. Tabárez va a cumplir. Tabárez va a hacer que sumemos 12. De 12. 5 puntos a Camus Internacional. De ganar este partido me pondría 8. Es decir, que Internacional ya no me podría alcanzar. Y dependiendo de lo que ocurra en el otro partido, quizá no me alcanza ya en las dos últimas jornadas. Así que ojito a eso, eh. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso, que podemos ser primeros en la jornada 4. Podemos pasar como primeros en la jornada 4, eh. Mucho ojo a eso. Porque Universidad Católica y Atlético Nacional han jugado. Diría que han empatado. Y esto quiere decir que si yo gano ahora mismo Internacional de Porto Alegre, somos primeros a falta de dos jornadas. Equipo, equipo, no falléis. No es el momento de fallar. 0-3 a Tric de Alexis. De Alexis, McAllister. Eh, vale. Pues. Eh, no sé qué hacer. Por si acaso dos. Hacemos un por si acaso dos. Porque aquí hemos cumplido con el objetivo. Muchos me decíais, juega la fase de grupos. Y así digamos que has jugado la Copa Libertadores completa. Hemos jugado esta fase de grupos, que sería para la siguiente Copa Libertadores. Pero si subamos esta fase de grupos a la fase final que jugamos al inicio de temporada. Digamos que hemos completado una Copa Libertadores entera. Eh, y aquí ya estamos clasificados como primero, ¿vale? A falta de los dos últimos partidos. Entonces, eh... Claro, este es un punto en el que yo podría decir que he cumplido en Boca. Vale, y estamos a 23 de abril y no a 7 de mayo. Que son dos semanas más. Que puede parecer una tontería. Puede parecer una tontería. Igual es una tontería. Eh, igual no. Igual no. Igual el 7 de mayo la Liga de Austria se ha acabado. No lo sé. No lo sé. Digo la Liga de Austria, ¿no? Porque habíamos visto antes al... Al Salzburg. Eh, vamos a hacer un por si acaso dos. ¿Vale? Vamos a hacer un por si acaso dos. ¿Vale? Por si acaso dos. Por si acaso uno es justo después de acabar la Liga. ¿Vale? Y en principio, pues habríamos cumplido. La Libertadores ganada, la Liga acabada. Bien. Tenemos ahora un por si acaso dos. Por si acaso dos es... Eh, un guardado. Justo cuando ya estamos clasificados, además, como primeros, para la fase final de la Libertadores. Y ahora vamos a terminar la temporada oficialmente. Quedando partidos. Eh... Y quedando partidos. No hay más. ¿Ya está recuperado Samoa? Joder, qué rápido. Eh... Vale, está recuperado, pero no puede jugar este partido. Si yo voy con esto, ¿el juego me lo pone? No, 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 no. No. No, 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 ya. No. A ver, Bufferini. El episodio de hoy va a ser larguísimo. Lo siento. O no sé. Habrá gente a la que le guste. ¿Vosotros me decíais que para el modo de correr a Tratomodos se hiciese los vídeos más largos? Porque es una serie que... Que, a ver, tiene que tener su tiempo, ¿no? Tiene que tener varias temporadas y... Y ya que solo lo subo una vez a la semana, pues... Que sea un poco más largo. Pues el de hoy va a ser más largo. No por esa razón, precisamente, pero... Pero va a ser más largo. Eh... Mira, viendo que estamos ya clasificados... Suplentes. Juan. Juan. Juan de un poco que jueguen los suplentes y los titulares que cierran la fase de grupos. Ganamos a Universidad Católica con los suplentes. Ya podríais haber ganado los partidos de liga que tuvisteis. ¡CREX! Ya podríais. Campuzano ha acabado un gol. Le hemos ganado a Universidad Católica con los suplentes. Y nos queda una última jornada. Con la que despediremos ya la temporada oficialmente. Ya no habrá más partidos. Jugarán los titulares. Y... Poco más que decir. Ya con eso sí, acabará oficialmente la primera temporada del modo carrera de Tratomodos. Ahora bien. En los diferentes guardados... Tendré que hacer yo. Fuera de cámara. No lo voy a hacer en cámara porque vamos a perder muchísimo tiempo, ¿vale? Pero fuera de cámara os haré comprobaciones. Para ver... Posibilidades. Que tenemos. A equipos podemos ir. Hemos visto el RB Salzburg. Es el único equipo europeo. Y es el único equipo, diría, fuera de la Liga Argentina que hemos visto. El RB Salzburg está disponible... Cuando acabamos. No sé si fue en marzo. O finales de febrero. 29 de febrero. ¿Estará disponible el 7 de mayo? Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Bien. Me ha dicho esto de la capitanía. A ver, a ver. ¿Quién está ahí, capitán? Ah, vale. Aquí están los suplentes. Vale, vale. Ya me estaba rayando. La rueda de prensa. Vamos a ver cómo me cuentan. Última rueda de prensa de la temporada. Eh... Hatsomo Doi. Que sí, que va a jugar. Tranquilos. Tranquilos. Afectará... Va a cambiar la estrategia. No, chicos. Se me hagan a ver. ¿Volveréis a derrotarlos? Pues sí. No voy a decir, obviamente. No vamos a ir desobrados porque... Se puede acabar muy mal. Pero sí, sí. Yo creo que vamos a derrotarlos de nuevo. Vamos a derrotar a Atlético Nacional. Que ha acabado en la última posición del grupo. Y ojo que podemos sumar 18-18. Y con esto 5-1. Además, doblete de McAllister. Y un gol de cada miembro del tridente ofensivo. Salvio Wadu y Hudson. Odoi con esto. Acabamos la primera temporada del modo carrera Trotamundos. Ahora sí, hemos acabado oficialmente la temporada. Ya no hay nada más en juego. ¿Vale? Fuera Libertadores. Fuera Liga. Y solo me queda enseñarles las estadísticas, ¿vale? Habrá gente a la que le guste ver las estadísticas. Habrá gente a la que le importe bastante poco. Que os las enseñe. Que os las enseñe, ¿vale? Vamos a ver un poco de las estadísticas. Y bueno, decir que ha sido una primera temporada realmente... Realmente buena. Es que ha sido una primera temporada realmente buena, tío. Es que hay que decirlo. ¿No hemos ganado la Liga? Pues no, no hemos ganado la Liga. Pero eso no quiere decir que la temporada no haya sido buena. Es que la temporada ha sido muy buena. Hemos tenido tres pinchazos en Liga. En la Libertadores hubo momentos... Hubo momentos peligrosos. ¿Por qué no decirlo? Hubo momentos en los que parecía que nos íbamos fuera. Y conseguimos remontar todas las eliminatorias, ¿no? Conseguimos llegar a la final y ganar esa final a doble partido. Entonces, bueno, pues hemos estado muy bien. Yo creo que hemos estado muy bien. Ha sido una gran temporada con Boca. Tenemos una base de jóvenes que nos van a acompañar. O que tenemos la intención de que nos acompañen a lo largo de la serie. Y ya lo dicho, pues solo queda ver cuál es el futuro de la serie. Este año es una serie normal. No es un modo carrera de Madrid. No es un modo carrera de Liverpool. No sabemos que vamos a seguir en el equipo. No sé qué mete. Sino que esto es una serie. De cosas diferentes. Cosas diferentes como esta que acabamos de encontrar a 7 de mayo. La Champions. Vale. Tenemos la Champions. La segunda división inglesa. Preferiría. Sinceramente. Pero soy sincero. Preferiría ir. A la Liga Austriaca. Porque en la Liga Austriaca voy a jugar Champions en la primera temporada. Si me voy a LRB Salzburg, yo voy a jugar Champions. Con un equipo de Champions League, ¿no? Mira. Ahora mismo que estamos a 7 de mayo. Vamos a hacer. Al menos un intento más. A ver qué otra Liga nos puede salir. A ver si vuelve a salir la Liga Austriaca. Y sale el Salzburg y sale algún otro equipo de la Liga. La Austriaca Viena o alguno de estos. Si sale la Liga Belga. No sé. Alguna Liga así exótica dentro de Europa. O alguna Liga Asiática. Asiática no hemos visto absolutamente nada. Aquí, por ejemplo, ahora solo sale la Superliga Argentina. Pero vamos a hacer un intento más. Y si no, pues. Pues como he dicho antes. Mirad ellos fuera de cámaras. Y veremos las opciones que hay, ¿vale? Os pondré seguramente. Os pondré seguramente. Una publicación con una encuesta. Diciendo. Mira, pues en tal fecha. Tenemos. Este equipo. El otro y el otro. En tal fecha tenemos este y este. Y poco más, ¿no? Liga Turca. Liga Turca también hay en Champions en Liga Turca. Bueno, pues. Pues bueno. Pues. A ver. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. A ver cómo lo hacemos. A ver. Lo mejor sería. Irnos del equipo en este momento. Y ojo. Porque las ofertas que hay ahora. Son incluso mejores que las que había antes. Antes veíamos Superliga Argentina. Ha aparecido una vez el reembolso al Burgo. Pero ahora, por ejemplo. Vemos la Liga Turca. Vemos la Championship. Entonces. No está tan mal, ¿no? Incluso puede que la Liga Austriaca vuelva a aparecer. Si seguimos probando. Si seguimos haciendo intentos. Yo voy a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Y como digo. Os dejaré seguramente una publicación. Preguntando. Cual queréis que sea el futuro de la serie. Donde queréis que vayamos. Y poco más. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si estáis bien podéis dejar un like. Y nos vemos. En la próxima cracks. Adiós. Adiós.